Exactamente, ¿qué es lo que se ha desarrollado en el proyecto? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el proyecto? Bueno, acerca de tu proyecto, tú has desarrollado como inventor, sé que tú también eres parte de la Universidad de San Francisco, eres estudiante. Entonces, cuéntanos qué información nos puedes dar acerca del proyecto. Gracias. El proyecto tiene un nombre bastante preocupado, es decir, el proyecto es un proyecto de 26 presentó en el Campus Party. Yo en el Campus Party no fui con la ayuda de nadie, solo le cambié una entrada en un concurso que daba en un PSG World, y contaba una cantidad de likes, y es que cambié una entrada a secundarios en el concurso. A través de una historia que tenías, se quedó en el mudo, y al postear, lo que más likes recibía, pues se ganaba una entrada en el Campus Party. Entonces, esa fue la razón para que yo estuve dentro del Campus Party. Había otra opción también de estar junto con la Universidad, de tener mentor a Campus Party junto con la Universidad San Francisco, pero no sé por qué, no sé yo, y solamente asistieron los profesores y los representantes más desarrollados profesionalmente, creo. Entonces, una vez que yo seguí ahí al Campus Party, tomé la iniciativa de llevar mi proyecto, el Cyber Queen. El Cyber Queen es un robot, específicamente, pero el robot lo que hace es realizar pinturas abstractas sobre un lienzo con marcadores de crínicos. Ya. Entonces, el Cyber Queen es una combinación de dos nombres. ¿Sabes lo que hace referencia a la parte silenética, logótica y tecnología? Y el Tobler también. Y el Queen viene de parte del mundo, o sea, lo que quería combinar. O sea, quería robar una suerte de híbrido a través de la realización de un producto interactivo. ¿De dónde eres tú? Yo soy de la provincia de Chimorazo, soy de Geno de Urano, como te digo yo. Entonces, una vez que ya puse mi robot en la entrada del Campus Party, en realidad yo no era ni un presentador, ni tampoco había descubrido en la naturaleza, porque pues como mi proyecto no había sido aceptado por parte de la universidad, entonces tomé la iniciativa de reunión y presenté mi suelo en la ciudad, como hizo la buena parte de los clientes dentro del Campus Party. Entonces, vi en esa una oportunidad para mostrar mi proyecto y saber cuánta acogida tenía el proyecto. Antes de esa presentación ya hubo tres presentaciones incluso en la universidad. Tiene tres liensos, de hecho ya el robot, dos están en el Estado de Unión, y en la Comunidad. Y el cuarto liensos, está esperando el mejor pastor. Entonces, bueno, les comento que en realidad la iniciativa no sé lo que yo deseaba realmente utilizar todos los recursos que estoy aprendiendo y las herramientas que estoy utilizando o estoy en la universidad. Y las tecnologías que implementan en esa universidad son tres. Una tecnología electrónica que se llama RIMO, otra tecnología que se llama ROS, entonces va a ser una interfaz tecnológica y una tercera interfaz, una tercera tecnología que se llama Bluetooth, que es para comunicación inalámbrica, para transferencia de datos. Entonces, eso basado en esas tres tecnologías es cómo funciona. Funciona a través de una interfaz tecnológica diseñada dentro de la computadora, y yo le envío señales a la computadora al CyberCube a través de un receptor Bluetooth que tiene, porque la computadora envía señales y la saca también. Entonces, lo que hace es un intercambio de datos y tiempo real. Se le llega al CyberCube y se le hace patrones de Movistar. Y encima del cochecito tiene implementado en un brazo mecánico que funciona con dos motores de 180 grados. Entonces, a través de los mandos que yo le envío, es que hace trazos rectas, trazos curvos, y pues punta con los marcadores y se mueve en una área específica. Sí. Hay dos opciones de movimiento. Una que son para los usuarios calificados, que es el primer funcionamiento a través del orden delante, de izquierda, de derecha en combinación, o bajar o subir el brazo mecánico para que realice el brazo. Entonces, el dibujo que tiene que seguir, primero lo dibujas en la computadora y manda la señal que te debe dibujar, ¿no? No, definitivamente. Lo que sucede es que el algoritmo está ideado para que el CyberCube se convierta en un dispositivo autónomo para diseñar él mismo patrones de dibujo. Ya. O de las que son como gráficos de 3D y nada de lo que sea. Son pinturas similares a Jackson Pollock, no sé si saben algo acerca de él. Tienes un artista estadounidense que pinta abstractos. Entonces, yo lo que quise es utilizar la misma idea de él de pinturas abstractas pero a través de un dispositivo electrónico tecnológico. Y pues, obviamente, la combinación de la tecnología más del arte me dio el CyberCube. Ah, perfecto. ¿Te gusta el arte? Claro, es que yo estoy en una universidad de artes liberales entonces, en cierta forma creo que ya se me estudió también. ¿Qué estás siguiendo en la universidad? Yo estudio Desarrollo de Tecnología. O sea, la carrera en síndice es en interactividad multimedia pero en síntesis ya se es desarrollo. ¿Ves sistemas de informática de robótica también? Claro. ¿Es parte de la carrera o es una iniciativa tuya de capacitación? Parte es una iniciativa mía y parte es un taller pequeño que recibimos en la universidad. Creo que sucede que Arduino y Processing fueron ideados de código abierto para artistas. Entonces, yo tomé estas herramientas que estaban disponibles en la web porque es open source y está dispuesto para todos para utilizar y combinar la tecnología de tal manera que pudiera obtener un producto que fuera interesante y que también fuera interactivo con las personas. Porque se han desarrollado muchísimas horas en el país pero ninguna es interactiva y ninguna es... o ninguna al menos combina la tecnología con el alto hasta donde yo sé. Ya. Claro. Sí. Es algo innovador. Claro, en ese sentido, sí, como ustedes lo manifiestan, sería uno de los primeros y encima indígenas. porque lo que sucede es que la tecnología que está implementada en el CyberCue cualquier persona puede acceder. Entonces, yo libero literalmente el diseño, libero la programación, libero cómo está estructurado el CyberCue en realidad. Cualquiera puede acceder. Si quiere mejorar el CyberCue la persona que acceda a los recursos puede hacer mejoras sobre la codificación. Porque es código abierto que tú lo difundes para cualquier persona. Entonces, bueno, regresando a la pregunta anterior que me hizo, yo en realidad recibo muchísimas herramientas de tecnología. Una de ellas está en el Arduino, o en el eje de herramientas inalámbricas también. Lo otro es programación para el OVE, que también es de la asociación de agua, PHP, con algunos lenguajes que son específicamente para desarrollar el OVE. Lo que hago es desarrollar también interfaces tecnológicas, estudios multimedia y la interacción que se puede dar a través de un producto con diferentes personas de una sociedad y que responda, obviamente, a una necesidad de la población una vez que desarrolle el producto. Bueno, ahorita, yo pasé un metro a otro tema, también me encuentro desarrollando un producto que es de la universidad. O sea, no es que la idea es mía, sino que la universidad siempre se lleva a todo lo que uno hace, como sucede en la mayor parte de instancias privadas también. Estoy ahorita desarrollando un prototipo de un avión no tripulado. ya lo va a utilizar y se llama Cuyo Volador y también va a ser de código abierto. También va a implementar open source para que todo el mundo pueda acceder a él. Bueno, así nació Google, no sé, el código abierto y todos aportaron a Google y espero que también pueda recibir una red de alimentación en su feedback suficiente para poder implementar una mejoría dentro de las estructuras que estoy implementando. entonces ya no hay otros proyectos que no tengo. Me gustaría, me gusta también la idea de poder investigar la actividad eléctrica del cerebro a través de electrodos encefalográficos que se conecten a una placa electrónica y que esa placa electrónica se comunique a la computadora y que la computadora envíe señales a otra placa electrónica para que activen dispositivos mecánicos, dispositivos eléctricos. Ahora es un poco loco, pero es bastante posible en realidad. Solamente me hace falta un poco de inversión. Es posible. Ajá. Ah, perfecto. Cuéntanos, ¿y la cámara que tú traes ahí en tu sombrero para cuestiones de algún proyecto que tú estás trabajando? No. Es una iniciativa propia en realidad. Lo que sucede es que yo siempre estoy envuelto en este momento de la tecnología y siempre trato de conectarme de estar en la coyuntura actual en la tecnología. Ah, bueno, entonces tú...